En el 2014, una titán nos enseñó que una educación de calidad salva vidas. Recibimos niños que están en zonas de violencia. La fundación les ofrece espacios agradables para que estudien, para que se formen y sean ciudadanos de bien. Titanes como María Rivera brindan a la comunidad las herramientas para transmitir valores y conocimientos. Buscamos más titanes como ella. Nomínelos en la categoría educación. Ingrese a titanescaracol.com porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Titanes Caracol, grandes de corazón.